muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vir estamos de capítulo matic genshin impact y nuevamente hablando sobre otro evento que va a venir para la segunda fase de eventos de la 4.8 pero antes de eso quiero recordarles que tenemos el día 16 de agosto una presentación de la 5.0 de genshin así que los espero en la transmisión si es que estamos ahí si en la noche y les recuerdo que aquellos que estén suscritos en el mes de agosto si en el mes de agosto así como usted lo recuerda vale vamos a tener tres bendiciones lunares de sorteo para los que estén suscritos vale y regalaremos una al azar ya sea en el canal de youtube o en el canal de twitch para los que estén presentes en la transmisión nocturna no en la transmisión normal de la de la perdón 5.0 así que chicos los espero por ahí aquellos que estén quieran suscribirse y quieran participar ya saben que como siempre ahí lo vamos a esperar venga el evento se llama gordibolitas pam pam vale este 20 ya lo tuvimos en la 3.8 vale van a dar protogemas libros materiales mora y materiales para refinar armas como perdón como armas como subir de nivel alma los requisitos haber tenido tener nivel 20 o superior rápidamente alcanzado vale haber completado la misión de la de toda vida la de dragón y libertad vale nos van a dar cuatro días los cuales se van a desbloquear diferentes niveles hasta pues obviamente alcanzar los máximos recuerden que este evento tiene 480 protogemas vale y vamos a dar una pequeña miradita vale de cómo se ve el juego esta base la portada aquí están los recursos vale también nos van a mostrar quién es la persona en puerto olmos básica mediante del puerto inicial donde entramos a fontaine ahí donde encontramos cerquita también a la otra donde hicimos el último evento de las fotos pues ahí vamos a encontrar a este personaje que básicamente es un descendiente del creador de ese juego dentro de genshin con lo cual vamos a poder participar algo importante dentro del finchbol o de las bolitas estas del de los pajaritos es que prácticamente ahora nos van a agregar un modo multijugador vale donde vamos a poder competir con algunos amigos para aquellos que quieran jugar en multijugador está bastante bien es necesario jugar con alguien para poder sacar el mayor porcentaje no supongo que no será una adicional por si alguien quiere jugar así que chicos si alguien quiere orientarme a finchot ya sabe reteme ahí lo voy a esperar rico rico venga así que nada chicos os dejo por aquí el vídeo espero os haya gustado la información como siempre recuerden que va a aparecer también dentro del sistema del juego con lo cual usted lo podrá encontrar podrán jugar de entre dos ahí como pueden ver hay dos personajes jugando y obviamente uno va a perder no sé si van a dar más puntos o menos a otro pero pues supongo que podrán hacerlo también en solitario sin ningún problema vale así que nada chicos los veo en el próximo capítulo de eventos y nos vemos cuídense bye suscríbanse comenten compartan y si quieren que yo les haga algún vídeo en especial de algún contenido que quiera saber de genshin pues ya sabe como siempre ahí déjenmelo bajito en la cajita de comentarios y con mucho gusto tomaré notas recuerden que hace poco me pidieron un vídeo también sobre ciertos personajes de natland ya atrás a los tres personajes principales de la primera versión y estoy viendo que les está gustando mucho ese tipo de vídeos y tarda bastante en hacerse esos vídeos así que chicos puse en ahí ese botoncito de like compartan suscríbanse para que me motive más a hacer los vídeos que voy a traer el próximo vídeo que voy a traer seguramente sea el de siloren en nada más que salga la información completa del personaje la vamos a analizar el canal en vivo como siempre vamos a hacer un vídeo pues no corto pero resumido donde podemos sacar habilidades funcionamiento y dónde podría ir en qué composición y cómo deberíamos armarla yo soy bien me despido y nos vemos en la próxima